Radio Indecopi, online, presenta Fiscalizando con Indecopi, un espacio en el que conocerás todas las actividades de supervisión que realiza el Indecopi en beneficio de la ciudadanía. Ahora procederemos a verificar la información que ha colocado en el contrato. Bien, por favor, otórgueme los tickets que le entrega a los pasajeros. Bríndeme su autorización sectorial para funcionar como colegio. Fiscalizando con Indecopi. Hola, amigos y amigas, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Fiscalizando con Indecopi. Yo soy Missy Canan y estoy aquí para compartir con ustedes como cada semana, ¿Cuál es el trabajo que continúa realizando el Indecopi en beneficio de ustedes y la protección de sus derechos? Antes de tocar el tema del día de hoy, quiero darle el pase a mi compañero Walter Balcarce. ¿Cómo estás, Walter? Hola, Missy, ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Yo muy contento de estar aquí una semana más para contarles sobre las acciones de fiscalización que viene desarrollando el Indecopi en beneficio, pues, de la ciudadanía. Y antes de iniciar el programa, quiero invitarlos a compartir esta transmisión con sus amigos, con sus contactos, con su familia, para que se enteren del trabajo del Indecopi y también se sumen a la fiscalización. No se olviden también que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, como arroba Indecopi oficial, y a través de estos medios también pueden comunicarse con nosotros. Y, Missy, pues, ¿Quién puede negar que el Perú es un destino turístico y, además, uno de los favoritos de los viajeros? Y es por eso que el día de hoy vamos a tocar este sector tan importante y que tiene tanta relevancia en nuestra economía, el sector turismo. Es verdad, Walter. Recordemos que en una situación de no pandemia y en una fiesta tradicional, como lo es fiestas patrias, más de un millón de turistas se movilizan al interior y exterior del país. Esto es un dato que nos ha compartido una institución aliada como es el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo. Y justamente por esta gran cantidad de consumidores que contratan distintos servicios turísticos es que en el INDECOPI siempre fiscalizamos también para erradicar el turismo informal del país, de la mano de nuestras instituciones aliadas. Así es, Missy, y es precisamente por eso que en el INDECOPI hemos habilitado ya desde el inicio de toda esta situación de emergencia un centro especial de monitoreo. Te cuento que en el sector turismo se han identificado aproximadamente 900 reportes, como pueden verlo en pantalla, y que dan cuenta de que la conducta más reportada, por ejemplo, es la devolución del dinero que corresponde a aquellos servicios que no se prestaron precisamente por la pandemia, y estos reportes no vienen únicamente de Lima, sino vienen de todo el país. Podemos ver en pantalla que vienen del Cusco, de Arequipa, por ejemplo, y pues precisamente para ello el día de hoy tenemos a un invitado especial, que es especialista del sector, y nos va a hablar de las acciones que se están desarrollando en cuanto al turismo. Gracias por los datos, Walter. Y como bien señalas, vamos a hablar de una de las tantas acciones que ha realizado también el INDECOPI para combatir el turismo informal. Concretamente vamos a hablar del operativo que realizamos hace poco de la mano del Mincetur en el mirador de Apus y CAI. Por ello, nos acompaña el día de hoy Isabel Mendoza. Ella es directora de la Dirección de Normatividad y Calidad Turística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludo muy especial a nombre del Ministerio de Comercio y Turismo y como siempre el especial agradecimiento a INDECOPI por la gentileza de invitarnos a espacios tan importantes como el que ustedes tienen para poder difundir no solamente los derechos del consumidor, sino también las acciones que hacemos los organismos del Estado para poder combatir la informalidad. Así es, para nosotros es un placer tenerte en el programa y poder contarle a la ciudadanía qué acciones también realiza el Mincetur en beneficio de sus derechos y para combatir la informalidad en el país. Cuéntanos, Isabel, ¿cómo es que se logró detectar la venta de estos tours en el mirador Apsicay, ubicado en Villamaría del Triunfo? Bueno, en primer lugar, para relevar de que esta es una acción coordinada, nosotros desde el segundo semestre del año pasado iniciamos la estrategia Turismo Seguro dentro del marco de garantizar la seguridad del turista y una de las estrategias establecidas en este marco fue la coordinación interinstitucional, ¿no? Sobre todo con todas aquellas entidades que tienen competencia en materia de fiscalización. Y uno de nuestros principales aliados es la Municipalidad Metropolitana de Lima, con quien mantenemos una coordinación muy fluida. Entonces, a través de la municipalidad tomamos conocimiento de que en estas zonas se estaban ofreciendo servicios turísticos, especialmente el servicio de caminata, a través de redes sociales, y en esa medida, con esta información, el equipo de fiscalizadores que está a mi cargo, inició un proceso también de investigación, de revisión de las redes sociales y siguiendo vuestro ejemplo, porque aquí tenemos que precisar que ha sido una de las estrategias que ustedes han compartido con nosotros, utilizando la metodología del cliente incógnito, entonces se tuvo a bien conectar con esta red social, con estas personas que ofrecían estos servicios, y se contrataron los mismos, ¿no? Se contrataron los mismos y ya se programó conjuntamente con ustedes y con la Municipalidad Metropolitana de Lima y el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú, el operativo de fiscalización. Recordémosle a la gente que nos está viendo que esta modalidad de cliente incógnito que denomina Isabel, es una en la cual nosotros nos hacemos pasar como consumidores, como cualquier consumidor, compramos nuestro boleto, nos subimos al tour, y pues una vez que ya hemos pasado por todo este procedimiento y hemos hecho todo el tour, nos identificamos con la persona que estamos fiscalizando, de acuerdo a ley, y pues seguimos todo el procedimiento, ¿no? Lo hacemos como cualquier consumidor que va a tomar y va a disfrutar de estos servicios. Y para las personas que recién se están conectando, nos encontramos con Isabel Mendoza, y es directora de la Dirección de Normatividad y Calidad Turística del INSE TUR. Estamos hablando de el operativo que se realizó a Apus y CAI, y pues Isabel, cuéntanos cómo se desarrolló ya propiamente el operativo, qué se buscaba en esta acción, y nos has comentado que es una acción conjunta, ¿qué otras entidades han también participado en esta fiscalización? Bueno, puntualmente para este operativo hemos tenido el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que fue quien nos facilitó los datos de este servicio. Luego, por otro lado, Indecopy, que también nos apoyó en el proceso y como un apoyo a la Policía Nacional del Perú para, por si se pudiera suscitar en el marco del operativo algún incidente, ¿no? Entonces fuimos estas instituciones en las que fuimos partícipes del proceso. Una vez que se verificó a través de la red social, específicamente Facebook, que se estaba ofreciendo el servicio, se hizo en contacto con las personas que lo ofrecían, bajo lo que ya hemos mencionado, cliente incógnito, se contrató el servicio y en esa medida estuvimos presentes, ya fueron dos personas de mi equipo, dos fiscalizadores que estuvieron presentes haciéndose pasar por turistas, estuvieron presentes para iniciar este recorrido en un punto específico en que fueron citados. Esto inició aproximadamente dos de la tarde y media de un día sábado y se comenzó el proceso de poder recibir la mayor cantidad de información y poder contar con las pruebas necesarias para corroborar que en realidad era un servicio informal. El objetivo aquí, ¿cuál era principalmente? Porque lo que se había captado y se había podido ver a través de la red social es que se trataba de un servicio de guiado, que por supuesto incorporaba otro tipo de servicios complementarios como el traslado, ¿no? Encontrarse en un punto específico y trasladarse ya al lugar al mirador, ¿no? Diapusicay, donde se concluía la visita. Entonces, en ese sentido, el día sábado, iniciando a las dos y media de la tarde aproximadamente, es que se comienza a dar el servicio, ¿no? Entonces, el equipo de fiscalizadores ya logran tener toda la información y corroborar definitivamente de que se estaba ejerciendo la actividad de guiado. Entonces, al corroborar que era una prestación de servicio que está reconocida como prestadora de servicios turísticos, entonces se procedió ya a la identificación del personal fiscalizador y oficialmente dar lugar al proceso de levantar el acta y recabar toda la información de las personas, que en este caso eran dos personas, ¿no? Que estaban ofreciendo el servicio. Estábamos hablando de dos grupos, de aproximadamente unas 15 personas cada grupo, y se levantó la información del caso, se corroboró que había una unidad de transporte, que había una charla previa que se estaba dando para poder iniciar el recorrido con recomendaciones de en qué consistía, dónde se podían hacer las tomas fotográficas, etcétera, ¿no? Entonces, ya con información suficiente como para poder corroborar que en realidad se estaba prestando el servicio de guía. Isabel, bueno, nos has comentado que no que se llevó efectivamente a verificar que se estaba prestando un servicio de guiado. Cuéntanos un poco qué acciones va a tomar el INSECTUR frente a lo que encontró en este operativo, ¿no? El resultado de este operativo. Haber corroborado que se trataba de servicios informales y todo esto consta definitivamente en el instrumento principal de la fiscalización, que es el acta, ¿no? Suscrita por los fiscalizadores y por las personas que fueron intervenidas. Como siguiendo el procedimiento que está establecido en el marco normativo, lo que tenemos que proceder es a preparar un informe, notificar a las personas que fueron intervenidas. Por supuesto que toda persona tiene derecho a poder manifestar su defensa en relación a los hechos que le son imputados. Y luego con estos descargos, o sin los descargos, ¿no? Porque se da un tiempo prudencial para que puedan emitir los mismos, ya iniciamos el proceso de evaluación, ¿no? Como resultado, si como resultado de este proceso se verifica y se confirma, como esperamos que sea así, por los hechos que se evidenciaron en la acción de fiscalización, entonces sigue a la siguiente instancia que ya es la instancia sancionadora, ¿no? Ya la instancia sancionadora se encarga de hacer un proceso similar y luego de concluido, en este caso correspondería aplicar una multa que puede ir desde media UIT hasta 10 UITs. Hasta 10 UITs. Es una sanción bastante alta y bueno, cuéntanos, así como esta, entiendo que el Mincetur también está realizando otras acciones. ¿Qué otras acciones viene desarrollando la institución tras la activación de este sector y también para frenar el turismo informal en el país? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque es importante relevar que si siempre, yo creo que a las instituciones del Estado nos ha preocupado la formalización en el sentido de poder comprobar y verificar que los prestadores de servicios turísticos o cualquier persona natural o jurídica que realice una actividad económica cumpla con los mínimos obligatorios para iniciar operaciones y luego mantener su vida formal, pudiéramos decir, su vida empresarial formal. Actualmente tenemos un elemento adicional que es muy importante y que es la salubridad, o sea, los aspectos sanitarios. Entonces, en esa medida, adicionalmente a nuestra tarea, digamos, rutinaria y prioritaria que era el combatir la informalidad, estamos también incorporando nuestro apoyo a la vigilancia de las condiciones sanitarias, de tanto del plan para la vigilancia y control del COVID-19 en el marco del requisito que se ha establecido para renovar actividades, así como también el tema de los protocolos sanitarios. En este caso, particularmente, los protocolos sanitarios del sector turismo que hemos venido aprobando, tanto para el rubro alojamiento, que de acuerdo con las disposiciones establecidas en la fase 1 y 2 y 3, prácticamente tenemos a todo el rubro alojamiento que está participando en el proceso, ¿no? Y también las agencias de viaje y turismo y los guías de turismo. Entonces, estamos con todo este, digamos, este proceso de fiscalización y en una alianza muy estrecha con los gobiernos locales, porque son los gobiernos locales los que tienen la responsabilidad de poder, de realizar esta vigilancia, de cumplimiento de los, de todas las condiciones sanitarias y en esa medida, pues, estamos en ese proceso de apoyo. Actualmente, estamos desarrollando operativos conjuntos con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con Miraflores y San Miguel, que son los primeros municipios con los cuales hemos acordado estos operativos de fiscalización y así iremos extendiendo nuestro apoyo y nuestra coordinación con los demás municipios del Distrito de Lima Metropolitana, que es donde el Mincetur tiene competencia. Así es, Isabel, muy importante la información que nos das. Cuéntanos, ¿qué recomendaciones les da a nuestros seguidores de todas las personas que desean contratar un servicio turístico en este periodo? Sí, en primer lugar, verificar la formalidad de las empresas, ¿no? Para esto tenemos nuestro director nacional de prestadores de servicios turísticos disponible en nuestro portal, el www.mincetur.gov.pe, ¿no? A disposición de donde podrán encontrar información de agencias de turismo, alojamiento, restaurantes, guías de turismo, ¿no? Entonces, en esa medida está disponible. Y por otro lado, también el, el, el consultar, ¿no? Si el servicio que se está prestando, está cumpliendo con todas las medidas sanitarias, preguntar si tiene su respectivo plan de vigilancia ya registrado en el Ministerio de Salud. Y poner a disposición, como siempre, nuestros teléfonos de, a través de iPerú, ¿no? Y el correo electrónico, primero, iPerú, arroba, promperu.gov.pe, en el que pueden no solamente pedir información, sino también hacer, poner en manifiesto cualquier inconveniente que pudieran tener en la prestación de los servicios turísticos. Y también poner a disposición en los teléfonos, ¿no? El 015748000, y también tenemos un WhatsApp de, este, de, de iPerú, que es el 944-492-314. A disposición de todo, para que puedan, repito, no solamente recabar información, sino también el poder poner en conocimiento incidencias de informalidad o incumplimiento de las disposiciones sanitarias que hoy son tan importantes. Muchas gracias por la información que nos has brindado, Isabel. Hemos estado, con Isabel Mendoza, ella es directora de la dirección de la normatividad y calidad turística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y nos ha compartido cuáles han sido las actividades que hemos realizado en Apusicay, y pues ustedes que nos están viendo también pueden sumarse a la fiscalización a través de nuestros números telefónicos. Estamos con el 22-47777 para Lima, y con el 0-804-4040 para regiones. Nos pueden escribir también a nuestros correos saca-reclamo arroba-indecopy.gob.pe y visitar nuestra página web www.indecopy.gob.pe. Muchas gracias nuevamente, Isabel, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición del programa Fiscalizando con Indecopy. Muchas gracias. Fiscalizando con Indecopy, una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión.